Sergio Lapegüe celebró una noticia que alegrará a su familia, el conductor de TN sorprendió en sus redes sociales con un feliz anuncio. Sergio Lapegüe interactúa constantemente con sus seguidores de Instagram, en donde cuenta el detrás de escena de sus programas y, también, muestra algunos detalles de su vida en familia. Este domingo hizo un feliz anuncio que lo llenó de orgullo a él y a todos sus seres queridos. Desde sus historias de Instagram, Sergio Lapegüe comentó que su hija mayor estaba en su casa, nos vino a visitar Mika, ella está ahora tomando solcito. Luego, el conductor de TN, de pronto estaba leyendo el diario, me encanta lo hago todos los domingos. Ahí la ven ustedes, amica, el programa empieza mañana a las 2.30 horas en el 13. ¿De qué signos sos, los famosos de te guían para que puedas encontrar al amor de tu vida?, leyó Sergio Lapegüe en el medio de comunicación. Y añadió muy orgulloso de la joven, ahí está nuestra reina. La hija de papá, Mikaela se hizo viral en las redes sociales luego de que comenzara a hacer videos en donde interpretaba distintos personajes en algunos audios que le enviaban sus seguidores de Instagram. Más tarde, la humorista fue parte de obras de teatro y ahora se suma como panelista del ciclo de Lali González. El animador televisivo también encontró una muy buena noticia que lo involucra. Cuando vas pasando las páginas del diario Clarín de pronto te encontrás con esto que es tan lindo, tiene que ver con la radio que tanto amamos los que hacemos y somos tan felices por estar primeros. Más de 2 millones de oyentes, ahí están, mira, Mariano, Pelufo, Guido, Caxca, Julieta, Brandy, El Genio de Santiago, Del Moro, Lagunda, Claudia Fontán, Maju, Lozano, El Pelado, López, y acá estoy yo. La 100, felicitó a sus demás compañeros.